Toma como se comparte una one una dos y a dos y clica ¡Suscríbete al canal! ¡Tiene la mano! ¡Casi la dosis! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Cuidado! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Se acabó! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Ya no vale! ¡Vale! ¡A ganar el equipo recreativo de forma! ¡Eso es el peso de todo! ¡Que yo recuento! ¡Recuento! ¡Recuento! ¡Vamos! 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 ¡Vale! Ahora, como el primer juego, no vale pasar al área de las porterías normales. Ya no olvidamos de estas porterías laterales. Y ahora, lo que sí es que las canastas de la portería respectiva valdrán. Pero claro, si meten la canasta, vale triple. Es decir, tres puntos. Y si meten la portería, uno. Entonces, volvemos a empezar a jugar, pero olvidaros de estas porterías laterales. ¿Pero qué canasta? ¿Arriba? ¡Sí, sí! Las canastas. Estas dos. A ver, los lados. ¡Vamos! 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 Igual. Ahora hay uno de los dos que tienen con la mano. Carlos, con un buen día, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!